Soy Alfredo Camiletti, soy el subsecretario de Desarrollo Económico del municipio de San Pedro y bueno, la verdad que es muy bueno venir acá al INTA a participar del Consejo Asesor. La expectativa es tener un espacio de debate y de consenso donde nos juntemos con el INTA y los otros municipios a planificarlo y organizarnos en toda la temática productiva vinculada a la agroindustria. Y desde ahí, volcar nuestra iniciativa, propuestas, bueno, todas las necesidades que tenemos desde el municipio para poder llegar a cada uno de los pequeños y medianos productores de la zona de San Pedro.